Son días muy especiales para nosotros, siempre tratando de complacer a la gente este día, tratando de brindarles algo distinto, algún pequeño ágape, disfrutarlo, porque seguir cumpliendo años quiere decir que es un signo de que La Mutual sigue creciendo dentro de la comunidad, de manera que son días especiales y que nos ponen en realidad muy felices a todos los que integramos la comunidad de La Mutual. Gracias a Dios todo lo que vamos proyectando, preparando para realizar de acuerdo a nuestras posibilidades, gracias a Dios lo podemos desarrollar y lo podemos concretar en tiempo y forma, de manera que nos pone felices eso, el hecho de la torre para nosotros era un gran anhelo, poder terminarlo, un gran desafío. Creo que hemos cumplido, que ha quedado una obra importante para Mortero, estéticamente linda, y por supuesto siempre sin descuidar nuestro principal objetivo, que es la institución madre nuestra, que es el Club Tiro Federal. Nosotros nos encuentran en un momento financieramente muy sólida, muy sólida de un crecimiento con balances importantes presentados en los últimos años, de manera que nosotros estamos tranquilos. Obviamente son instituciones que han crecido, los que estamos desde el principio, que nos fuimos, volvimos, que conocemos la historia de todas estas instituciones, sabemos cómo empezamos y sabemos dónde estamos, y sabemos también que hoy una institución de estas características obedece a otros sistemas, en el sistema financiero nacional, porque es de público conocimiento, que las mutuales han tomado relevancia, y no por bien, a veces por mal. Eso nos ha llevado a que, ya hemos tenido o tenemos actualmente, que responder a otras instituciones de control que antes no las teníamos. Nosotros sabemos que respondemos únicamente a Linaes, nunca hemos respondido ni a la FIP ni a la UIF, y hoy por hoy tenemos la UIF y la FIP a las cuales dar explicaciones de la actividad que desarrollamos. Lo que nos hace ir explicando a nuestros socios que deben tener las cosas en condiciones, que hay que traer papeles, que hay que tener las cosas blanqueadas, de manera que son instituciones que han tomado relevancia, y nosotros le debemos dar la importancia que tienen. Respecto del club, el año pasado nosotros habíamos proyectado toda la parte sanitaria del estadio cubierto, que es una obra de 434 metros, de todo sanitario, local, son metros cubiertos muy caros, y lo hemos llevado a cabo, no creíamos que lo íbamos a poder desarrollar tan rápido, y creo que en dos meses más lo tenemos terminado. Bueno, la parte ya está terminada, que es la parte de los sanitarios del público, y ahora en un mes y medio más van a estar toda la parte de vestuario, para la parte deportiva va a estar terminada. También hemos desarrollado, que esa era una obra que no estaba, y surgió, y nos pareció buena hacerla, que era toda la iluminación interna del club. Nuestro grande, para la Mutual, no para el club, es una gran reforma acá en la sede, porque nos ha quedado chico, y estamos complicados con ese tema, porque trabajar en la ampliación simultáneamente con el trabajo diario de la Mutual, es un tanto complicado, de manera que le estamos buscando la vuelta, pero no vamos a parar hasta lograrlo, de hacer una gran reforma de la Mutual, y darle más amplitud, y más comodidad a nuestros socios. Mandarles un gran saludo, un gran agradecimiento, agradecerle a toda la gente que trabaja con Don Ortoal, todos nuestros socios, a la comunidad de Mortero, y a la gente que trabaja acá, a nuestros queridos compañeros de trabajo, a toda la mesa directiva que me acompaña, de manera que estamos muy contentos de seguir cumpliendo años. Gracias.